El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes. Bendiciones del Dios Todopoderoso para todos ustedes que nos sintonizan. Dos al pecho y uno arriba. Saludo moteros desde Bucaramanga para Colombia y del mundo. Estamos emitiendo impacto para que usted desde ya le empiece a dar compartir en el Facebook. Entra usted, le escribe José Velázquez Pereira, le da play y le da compartir y los vamos a saludar. No vamos a saludar tanto a los que dan comentarios, sino a los que comparten únicamente. Comenzamos con los titulares de las noticias más importantes del día. En Cúcuta, en video, quedaron registrados los atracadores de esta joyería, quienes además le pegaron un tiro al dueño de la joyería o al trabajador cuando intentaba oponerse a los delincuentes. En Mocoa, Putumayo, este irresponsable motociclista imprudente adelanta por la derecha y sobre el andén, como muchos de los accidentes de motociclistas infractores en Colombia. En Bucaramanga denuncian que este agente de tránsito cada 15 minutos y todos los días pasa solo por el sector de la carrera 26 con quebrada seca, aparte abajo del parque de los niños, instalando cepos, sabiendo que en otros lugares carros están mal parqueados sobre andenes destruyendo el paso peatonal y allí no sucede eso. En Vélez, la policía capturó a un sargento de la policía de nombre de Fernando Gómez Rincón, de 39 años, comandante de la estación de la policía La Granca. Por los delitos de acceso carnal abusivo, pues violaba a su hijita de 11 años, desde los 5 años la estaba violando el miserable. En San Martín, César, tropa del ejército, de la policía y del GAULA, junto con el CTI, a tiros se enfrentaron con delincuentes que atracaban una finca, cuando su dueño llegaba con dinero para pagarle a los trabajadores. En Bucaramanga, la policía entregó recomendaciones de seguridad a los taxistas para que eviten atracos, protegerlos cuando hagan carreras de noche y a los lugares donde hay amenazas de los piratas de que los van a coger a piedra. En Bucaramanga, la policía capturó un sicario, bazuquero, ladrón, traficante que tenía antecedentes por muchos delitos. Desde que era menor de edad, mataba, atracaba, robaba y delinquía por todos los sectores. Sin permiso, el Banco Inmobiliario y la Alcaldía de Florida Blanca. En Florida Blanca, la comunidad denuncia que la alcaldía tumbó salones de colegio y parque para construir otra obra diferente a la que necesita la comunidad, sino por capricho del alcalde. En Bucaramanga, la policía fiscal y aduanera le cayó, junto con la diana, las discotecas, licoreras y bebederos y prostíbulos de la Sola Rosa, en donde incautó 6.500 botellas de licor de contrabando y más de 350 botellas de licor sin estampillar. Eso quiere decir licor adulterado que puede dejar ciego a cualquiera. En Bucaramanga, fue capturado este sujeto, Carlos Mauricio Delgado, alias Quirito, por parte del Ejército y la Fiscalía, quien el 4 de agosto del 2017 en el barrio San Rafael hirió con un arma de fuego a Hugo Fernando Barajas Plata y le causó la muerte, alias Quirito. En Bucaramanga, este taxi de placas SXD-731, número interno 0222, se llevó un portátil que su dueña dejó olvidado y no ha querido devolverno y ha querido reportarse. En Bucaramanga, así se prepararon los hombres de la Policía Nacional de las diferentes especialidades de tránsito, de carabineros, de rescate, de vigilancia y de todas las especialidades de inteligencia para prepararse con el propósito de garantizarle la seguridad a los colombianos en este Mundial de Fútbol y también en las próximas elecciones. En Bucaramanga, el vigilante Eduardo Rodríguez Pinto, de 36 años de edad, murió al caer por el hueco del ascensor del edificio de la vivienda, ubicado en la calle 35, entre carreras 16 y 17. En Bucaramanga, este es el bigote de brocha que aparece en la izquierda de abajo del video que robó un celular en un negocio de Bucacentro mientras se descuidó su dueño. Vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día. Les agradecemos mucho a todos los que le han dado compartir. Solamente saludamos a los que le demos compartir. Veamos ahora cómo en Cúcuta quedó registrado el momento en que unos atracadores llegan a una joyería. Este es el momento en que los atracadores ingresan, ingresan a atracar al trabajador, al que repara los relojes y al que repara las joyas. Estaban desocupando las vitrinas con lo que fuera. Lo malo es que el dueño de la joyería, en vez de estarse tranquilito, llegó al final del video, como ustedes van a poder apreciar, se enfrenta con los delincuentes porque estaba dañándole el patrimonio de toda la vida, su trabajito. Se intentó meterse para atrás y fue cuando este delincuente de buzo que llevaba la pistola intentó agredirlo y le metió un tiro en el hombro. Ahí se ve cuando el otro le pega con la cacha de revólver y el hombre de buzo le pega un disparo que lo dejó muy mal herido y tirado en una joyería del centro de Cúcuta. Seguimos con noticias. Ahora veamos la imprudencia de los conductores de motos, algunos motolocos que no saben ni dónde sacaron el pase, porque no hicieron el curso, porque ahora van a tener que hacer el curso y por eso es que la licencia de tránsito para conducir moto o el pase ya no es un derecho, sino es un privilegio. Por eso los pusieron costosos y estoy de acuerdo. Porque ahora, antes cualquiera ha entregado una licencia, ahora no, ahora usted tiene que ir a colocar una licencia, quiere trum, coloque la huella de atilar. La secretaria que le reciba la información a usted tenga, también debe colocar la huella. Cuando le hace el procedimiento, otra vez la huella de atilar. Ya cuando lo van a pasar para el examen médico, el médico tiene que colocar la huella y el paciente o el cliente que quiere sacar la licencia de conducir, también debe colocar la huella. Luego de ahí, para esa licencia, después de que sale el médico, lo mandan para el examen con el optómetra, que le mira los ojitos y usted ve bien, de lejos y de cerca, si no confunde los colores. Pero antes usted debe colocar la huella otra vez. Y nuevamente el médico debe colocar la huella, el optómetra debe colocar la huella, o el oftalmólogo, creo que es un optómetra. Es un optómetra, sí, porque es el que mide el campo de división. Debe colocar la huella. Terminó el procedimiento y otra vez colocó usted su huella y él su huella. Después de ahí pasa el examen con el otorrinolaringólogo o con el fonaudiólogo. Y ese nuevamente coloca su huella, usted coloca su huella y vuelve a terminar el examen, coloca la huella otra vez, tanto él como usted. Entonces ya no es una secretaria que le decía, míreme ahí, cuénteme, ¿qué dice ahí? Ahí dice tal, ah sí, este está bien, usted lee bien. ¿Usted escuchó un pito? ¿O qué escuchó? No, yo escuché un golpe de eso. Le decía, ah no, usted escucha bien. Bueno, luego llegaba y le decía al médico, aparece ahí. ¿Usted tiene ningún problema? ¿Usted bebe? ¿Usted fuma? No, usted está sano. Siga, tome la licencia. Y muchas veces ni siquiera eso. Usted llamaba y pedía una licencia. Señorita, llamaba a una escuela. O señor, ¿cuánto me vale la licencia? ¿Concurso o sin curso? No, concurso. Concurso le vale un millón de pesos. Y sin curso no le vale 300 mil. Ah no, entonces 300 mil. Imagínese, por eso es que todas las remulas, especialmente algunos motociclistas, aprendieron a manejar sin saber que es un pare, sin saber que no se puede adelantar por la derecha, porque por la derecha se abren las puertas de los buses, de los carros, y se baja los pasajeros y los puede atropellar. Y por esa razón entonces se entregaba licencia a cualquiera. Ahora no, ahora tienen que saber. Y los que quieran licencia, los que quieran volver a manejar, tienen que refrendar la licencia, porque tiene vencimiento. Porque mire, para evitar que estos animales que conducen motos como este, se metan a todas, como ocurrió en Mocoa, al departamento del punto de mayo, que el señor se bajó del bus y cuando se está bajando del bus, tenga una moto, lo atropelló y lo dejó botado. Aquí se ve el momento en que en el motoloco está, se baja el señor del bus, el del bus tampoco se orilló muy bien, es culpa del conductor del bus, porque el del bus tampoco se orilló perfectamente como era y el señor también hizo, no se orilló bien. El sujeto de la moto, ay, preocupado porque le torció los cachos a la moto, no porque qué le pasó al señor, y el señor tampoco lo dejó ir como si nada, ahí se le voló. Estos accidentes son los que ocurren diariamente en todas las ciudades de Colombia, vea, es moto sin espejos, moto sin conductor, yo creo que no tiene ni casco, no tiene ni licencia, no tiene ni soda, no tiene nada, y se ve que es una moto que no duda esa procedencia. Por eso es que debemos apretar para que hayan definitivamente muchos, pero muchos controles al momento de elegir, porque no se puede seguir permitiendo que esto ocurra en Colombia. Compramos en Santanderiana de Cascos, la protección para nosotros y nuestras motos, parrillas, defensas, porta, alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto, guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santanderiana de Cascos, carrera 18, calle 48, esquina. Saludo motero para más televidentes que se han comunicado con nosotros, muchas gracias en todas las ciudades de Colombia, se están comunicando gracias al técnico investigador privado, Cristian Triana Ramírez, quien nos está sintonizando y se nos ha puesto la orden. También saludo motero para los amigos de la Fiscalía General de la Nación, el personal de seguridad, para la guardia, Yanel Castaño, Marinelis Grimaldos, para David Carvajal, mi amigo, también para Iván Arias y Rubén Segura, todos los de la empresa de vigilancia, creo que es Acrópolis, que trabajan o prestan servicios en la Fiscalía. Seguimos con noticias. En Vélez, no, esto es en Bucaramanga, están denunciando que este agente de tránsito todos los días, o sea, yo veo que ustedes ven también todos los días, que todos los días hay carros y motos mal parqueados en la carrera 19, porque los que reparan carros y instalan carros y instalan lámparas y sonido y lujos a los carros, atraviesan el carro en todo el andén y la gente tiene que tirarse a la calle. Si es por el sector de la electrificadora, los carros están parqueados en la mitad de la calle, y se parquean en doble fila, los carros se parquean en doble fila. Si vamos por la calle 55 subiendo desde la Copetran hasta la carrera 22, todo el sector de lujos y el sector de Copetran, los carros de Copetran, los camiones están sobre el andén, camionetas de los socios están sobre el andén, carros están sobre la calle. Si vamos un poquitico, pasamos la 15 por toda la 55 subiendo desde la carrera 15 hasta la carrera 22, en esas tres cuadras o dos cuadras, usted encuentra carros atravesados en los andenes, motos atravesados en los andenes. Y yo por ahí, por todos los lugares que he mencionado, nunca o casi nunca son cumplidos los operativos de los cepos. Pero aquí, en este sector del Parque de los Niños, la avenida Quebrada Seca con carrera 25, todos los días pasa este agente de tránsito y carros a 5 cada 15 minutos. ¿Será que no encuentra otro lugar y se la tiene montada solo a los de ese negocio? El señor agente Sandoval, el señor agente Sandoval, todo el tiempo vienen acá a montar puestos de control, pareciera que Bucaramanga fuera esto. Entonces, aquí le pongo al señor agente Sandoval, no señor, no señor, aquí todo el tiempo tienen azotado esta cuadra, todo el tiempo, todo el tiempo, ahí no tengo tareao y se disgustan porque azota, azota acá la cuadra, todo el tiempo como autoridad, todo el tiempo como autoridad ellos azotan aquí esta cuadra, pareciera que Bucaramanga fuera solamente esta cuadra y estamos mamados de que nos pongan todo el tiempo puestos de control acá porque están azotando el comercio y este video va para la alcaldía. Este video va para la alcaldía y para el director de tránsito porque el director de tránsito, yo sé que hay que hacer esos operativos de los cepos, pero es que siempre en el mismo sector y en un sector donde los carros no se parquean, son en los andenes, sino parquean es prácticamente en donde están las bahías y el sector de los niños, la parte de abajo donde hay espacio suficiente, pero en los sectores donde sí hay congestión y además de congestión hay carros y motos mal parqueadas sobre los andenes, por allá sí nunca pasan cada rato, pero esta gente de tránsito es todos los días es lo mismo, no. Señor director de tránsito y señor Carlos Sánchez, comandante de tránsito de Bucaramanga y ponerle orden a eso, porque que cojan prioridades pero no cojan de azote a todo el mundo, vea, si es que tanto van a joder con los cepos, ¿por qué no pasan todos los días desde el Parque de los Niños que queda la carrera 26 con calle 32 hacia la calle 36, todos los días los andenes y la calle del Paseo España que es tan angostico eso que no se cabe sin un carro, en los andenes y en la calle parquean carros y por ahí sí no pasan los cepos después de mediodía ni en la mañana ni en ninguna hora, increíble, ¿no? pero es ganan de montarse y le de joder al comercio que está pagando impuestos. Señor alcalde, yo sé que la ciudad no tiene parqueaderos, yo sé que también hay gente que coloca los carros en las calles, los clientes de los negocios, pero ya dejen de montarla en un solo sector, en ese sector, señor comandante de tránsito, yo sí quiero que sigan grabando videos los comerciantes y se los envíen, porque no es posible que sigan jodiendo a la gente que está trabajando y a los que están invadiendo y a los que están quitándole el espacio peatón o causando congestión vehicular en esos sectores, por allá nunca pasan cada rato los agentes de tránsito ni los cepos, ni tampoco pasan por la quebrada seca entre la 15, perdón, entre la carrera 13, subiendo y bajando, por allá no pasan, porque ya les salen los campesinitos y les salen los matarifes con machetilla y cuchillos, por allá sí no pasan a poner cepos, qué miserable es lo que hacen eso. Bueno, vamos con noticias. Mostremos ahora esta noticia. El director seccional de la Fiscalía hoy habló, anoche pasamos la captura que reportó el señor Coronel Jaime Alberto Escobar, comandante del Departamento de Policía de Santander, de un sargento de la policía, pues ya tengo el nombre y tengo la foto del sargento de la policía, no lo puedo mostrar de frente, aunque la tengo, pero porque es un menor de edad, es una niña, es su propia hija, la que está involucrada en esto no puedo pasar la foto del sujeto, pero esa captura la realizaron en Vélez. Le voy a echar la historia, antes de que pase con la historia, venga para acá otra vez. La historia es la siguiente, ese sargento de la policía que ustedes vieron en esa fotografía, desde los seis años que tenía su hijita la estaba violando, con el temor de que la niña no quedara embarazada, el sujeto se consiguió, no sé, con chanchullos del bienestar familiar, se consiguió la pastilla, del bienestar familiar, no, del de profamilia, que es donde distribuyeron las pastillas, se consiguió la pastilla de un día después para que la niña no quedara embarazada, seis años duró violando a la niña, la niña no se aguantó más, desde el pueblito, desde ese pueblito se fue con sus hermanitos quienes también sabían y habían visto lo que el papá le hacía a su hermanita que la violaba, el propio papá biológico, no era el padrastro, era el papá, la violaba, entonces las niñitos se fueron, se armaron de valor, tal vez le habían dicho a la mamá y la mamá cayó, la mamá fue alcahueta, no sabemos, lo cierto es que los niñitos se cansaron y solitos se fueron, desde el pueblo ese se fueron, cogieron bus, quedaba lejos, como a una hora de Vélez, se fueron hasta Vélez y denunciaron en la Fiscalía de Vélez, porque si denunciaron en la policía, al policía tal vez no le iban a hacer nada y iban a tapar todo, pero fue en la Fiscalía, y en la Fiscalía le creyeron a estos niñitos y especialmente a esa niña que tiene intentos de suicidio, que está internada en el hospital psiquiátrico porque la niña quiere suicidarse, no quiere seguir viviendo debido a todo lo que le hacía a su papá, se imagina el trauma que tiene esa niña, además de la violación, el trauma físico con que la desgarró ya su vagina y todo, se imagina el trauma psicológico y lo que le ha que dar a esa niña para toda la vida, que su propio padre en vez de cuidarla era el depredador sexual, que amenazaba a sus hermanitos y que amenazaba también a ella y que la mamá, no se sabe por qué, pero tuvo que saber, que a las niñas les cuentan, pero no les creen, por eso créale a sus hijos, créale, pero mire, miremos la foto de este tipo otra vez, y luego vamos a lo que dice el director seccional de fiscalía. Este sujeto, perdón, se me dio tos, es un sargento de la policía activo, el grado de intendente, se llama, el sujeto de 39 años se llama Fernando Gómez Rincón, 39 años, el comandante de la estación de policía La Granja en la provincia de Vélez por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acto sexual con menor de 14 años e incesto en su propia hija de 11, a la que violaba desde los 5 años mediante la orden judicial, la orden de captura número 11 PGJ3PM Vélez 18038, proferida por el juzgado tercero promiscuo municipal con función de garantías de Vélez, lo capturaron. ¿Cómo fue que se produjo la captura? Que dice nuestro amigo el director seccional de fiscalía del doctor Carlos Javier González. ...este delito desde hace 5 años, me dice usted, señor director, porque la niña tiene 11 años, 11 años, ¿se sabe si con los hermanitos de pronto ocurrió el mismo caso o no va a aparecer? No tenemos conocimiento de que haya agregación física, pero la agregación psicológica sí existe, porque los niños eran conocedores de la situación que afrontaban... ¿Los propios hermanitos de la niña? Los demás niños de la situación eran conocedores de la situación que afrontaba su hermanita, y si son tan comprometidos ciudadanamente, que la acompañan nada. O sea, en este caso también pueden los niños formular, porque también pueden tener un trabajo psicológico, conociendo la situación de que su propio padre violaba a su hermanita. Es un hecho en el que no necesitamos denuncia, porque el conocimiento que ya tenemos nos permite salvaguardar esos derechos a través de investigaciones complementarias para determinar el grado de agresión de los que ellos han sido víctimas. Es un tema que están haciendo también para determinar en qué medida ellos han sido afectados y en qué medida el Estado, a través de la Fiscalía, debe reaccionar. Por una investigación contundente del mismo grado de la seguridad judicial en cuatro días. De ser hallado responsable este tarjeto de la policía capturado en el municipio, en el corregimiento, ¿de qué me decía? La grana. La grana de la provincia de Belés. ¿A cuántos años de cáncer se vería sometido en caso de una sentencia condenatoria, que seguro la va a haber? Es evidente que nosotros vamos a lograr una sentencia condenatoria en este caso. La pena no podrá ser inferior a 20 años, pero lo más relevante es que ninguna pena, sea de 20 o de 30 años, podrá resarcir el daño de la obra. Terrible. ¿El daño psicológico que hay que estaría? El daño psicológico, el daño físico, el daño biológico, una persona que es parte de la vida, la persona que es en el caso. Gracias, señor director seccional de Fiscalía, doctor Carlos Javier González, una persona que ha estado muy comprometida con que las investigaciones y la judicialización de los comprometidos en diferentes delitos, especialmente en delitos contra los niños, tengan agilidad en los procesos y lleguen a sus sentencias condenatorias. Gracias, señor. Muy bien, Pablo, es que es José por obvitar nuestro apoyo y por haceros llamados a la comunidad, porque lo que estamos buscando es que la comunidad nos cuente, que nos denuncie, que nos permita acceder de manera oportuna para preservar elementos materiales, corredores y evidencias físicas que nos lleven a obtener sentencias condenatorias en corto plazo. Gracias, señor. Me amable. Cuando llegamos teníamos grandes retos, ganar donde solo ganaban algunos y brillar con las luzes de trabajo bien hechos. Por eso vinimos, a darle la vuelta. Demostramos que las oportunidades son para todos, que cuando se trabaja en equipo el rendimiento aumenta. Por eso conocé las motos que cambian el juego, las únicas con cuatro años de garantía, con giro, la vuelta. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Espuma Santander. Aproveche este super combo de promoción. Un colchón C30 Pillow, más un somier, más un protector antifluidos, más dos almohadas, por tan solo 699 mil pesos. Cómprale a Santander, compre en cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander. Seguimos en impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. Yo sí fui a comer hoy mi viejo sazón. Hoy mi viejo sazón me comió una deliciosa carne oreada. Es la que me encanta a mí. ¿Por qué me gusta la carne oreada? Porque es un plato típico santandereano. Y mire, aquí fueron muchas personas a comer al restaurante mi viejo sazón. Mañana hay platos especiales. Mañana no hay cordientazos. Que los cordientazos son muy ricos y son muy grandes, son muy deliciosos. Y prácticamente es para Dovea Carolina como atiende aquí a sus clientes con deliciosos platos muy ricos. Los clientes siguen yendo. El restaurante es un restaurante bonito, bien atendido, elegante, limpio, pulcro. Son muchas las señoras y los señores que van. Como la señora Marisol Manosalba Olarte, Blanca Cadena Albarracín, Rosmi Quiñones, Nancy Ruth Dante, Ana del Carmen Leal, Juliana Marcela Villabona, Marta Inés García Sierra, Noemí Arguello Acacio, Gladys Parada Duarte, Zunilda Puente Zanahoria, Emil Sedaza Ávila, Cecilia Ruedas, Cecilia Fonseca. Todos los que van a comer al restaurante mi viejo sazón en la carrera 22 con calle 50 frente al Parque de la Concordia. Como también va el señor Miguel Antonio Palacio y la señora Marina Cárdenas, el señor Vicente Silva del barrio Comuneros, Adalberto Bohorque, Sinan Separada del barrio Bavaria 2, quienes también fueron a comer allá y nos vimos hoy. Allá compartimos delicioso, Andrés Falcón con don Mario Álvarez también, la familia Suárez, Julio Suárez, Ruy Ginet, Sebastián, Romel Soto, Yolanda Arguello del barrio La Concordia, Mario Álvarez, Olinto Vargas del barrio Colorado, José Máximo Jiménez, Mariela Azá, José Jiménez. Bueno, y todos los que van a comer allá, pero hay que ir a comer delicioso y aprovechar que es el día del padre y el día del padre usted tiene que llevarse usted mismo. Si usted no lo invita, usted como papá debe llevarse que con su esposa, con sus hijitos, compartan allá o la señora y gale vamos a comer un delicioso plato típico en el restaurante mi viejo sazón porque todos van a almorzar allá, todos van a comer allá y hasta el barco está adornado con los colores del mundial de fútbol. Todas las personas que van a comer delicioso allá en el restaurante mi viejo sazón en la Concordia, en la carrera 22. Seguimos en impacto. Vamos a saludar a más televidentes que también ayer reportaron sintonía y que les damos mucha gracia. No, pero primero vamos con noticias. En San Martín, Cesar, el ejército, mire lo que pasó aquí. El ejército le cayó a unos atracadores que estaban robando a un señor que había llevado a un dinero para pagarle en la finca. Entonces llamaron de una vez al gaula y el gaula se fue con el CTI, con la policía y con el ejército. ¿Qué es lo que dice el general Mario Alberto Tafur, precisamente comandante de la quinta brigada, sobre este operativo? El general Sergio Alberto Tafur García, comandante de la quinta brigada del ejército de Colombia. En las últimas horas se presenta una situación particular en el municipio de San Alberto Cesar, en la cual gracias a la oportuna información recibida por la red de aliados para la prosperidad, en la cual varias personas, aportando y dando un valor civil, dejando un miedo atrás, nos informan en forma muy oportuna la situación que se tenía presentando en una de las fincas de este municipio. Es así que gracias a este llamado se logró una reacción inmediata con tropas del grupo Gaula Santander y de tropas del Batalón Ricaute, en coordinación con nuestra Policía Nacional del Departamento del Cesar, logrando llegar allá a la finca. Y en el momento que llegan las tropas y los uniformados de la policía de la finca, se presenta un cruce de disparos con un grupo de delincuentes, que al parecer estaban atracando una de las fincas en las cuales se encontraba un particular, el dueño, su señora y un grupo de trabajadores. En estos hechos, en el intercambio de disparos, es herido por los delincuentes un miembro de la Policía Nacional en forma leve, e igualmente la señora del propietario de la finca, los cuales fueron evacuados inmediatamente al Hospital de San Alberto y ya se encuentran totalmente fuera de peligro. Con la presión que ejercieron las tropas del Batalón Ricaute, el grupo Gaula orgánico de la 5ª Brigada 2ª edición y de la Policía Nacional, estos sujetos, lógicamente, emprenden su vida y en ese repliegue que hacen, dejan abandonados unos elementos como son unos rayos de comunicación y dos motos, las cuales están empleando para cometer este atraco. Estos elementos fueron colocados a disposición de la autoridad competente con el fin de que continúe con las investigaciones que nos permitan ubicar y posteriormente capturar a estos bandidos que realizaban este asalto, este atraco a esta finca. Aquí lo que más se destaca es que, gracias a esta colaboración, gracias a esta red de aliados que se tiene en jurisdicción de la 5ª Brigada, a través de unos radios, a través de unos teléfonos celulares también, se logra la información oportuna para poder llegar y reaccionar y evitar lo que pudo haber sido una tragedia, ya que estos individuos iban, al parecer, tras el dinero que llevaba el propietario de la finca para pagarle a sus trabajadores el jornal que les correspondía. En esto quiero ser muy enfático y ratificar e invitar a la comunidad de que la única forma en que nosotros podemos anticiparnos o podemos neutralizar cualquier intención criminal o terrorista por parte de los diferentes grupos armados organizados o grupos de delincuencia común, como es en este caso, es que nos informen en forma oportuna y eso se logra a través de estas diferentes redes que tenemos nosotros en la Fuerza Militaria y en la Policía Nacional. Todos los motociclistas compramos en Santanderiana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos, parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto, guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santanderiana de Cascos, Carrera 18, calle 48, esquina. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana, calle 33, número 3535, domicilios al 316-495-76-86. Cuando llegamos teníamos grandes retos, ganar donde solo ganaban algunos. Y brillar con las luzes de trabajo bien hechos. Por eso vinimos, a darle la vuelta. Demostramos que las oportunidades son para todos. Que cuando se trabaja en equipo, el rendimiento aumenta. Por eso conocé las motos que cambian el juego. Las únicas con cuatro años de garantía. Con Hero, la vuelta es otra. Saludos, Montero, para todos nuestros televidentes. Las nueve de la noche, 31 minutos. Saludos a Patricia Calderón en Campohermoso. Milena Mariño, el magazine Impacto de la Familia por apoyar a la empresa de Santanderiana. Freddy Díaz Martínez, desde Miami. Carmen Cecilia, también Figueroa Sierra, desde Campohermoso. Socorro Prada, desde Villarosa. Jonathan Torrado, Liliana Barrios, desde Dicic Roberto, desde Bucaramanga. Carlos Tapia, José. Saludos, Montero, muy bien. Y mi gracia por estar atento, pendiente, defendiendo las injusticias del área metropolitana que incumplen con sus responsabilidades que para eso les pagan. Totalmente, Carlos, gracias por su apoyo. Mi hermano Fernando Sanabria Rodríguez, el gato desde Macangue, Bolívar. Daniel Pereira, Elsa Sepúlveda. José, me gusta cómo le dice las cosas a esos irresponsables. Claro, hay que decirse las de frente y sin miedo. Ángel David Ramírez Gómez, Omar Díaz, desde San Cristóbal. Omar Capulina, Omar Díaz. También saludo para Domingo Bolívar, para Álvaro Vargas. Saludamos a todos los amigos del motoclub, motociclistas del Táchira Alta Cilindrada. También saludamos a Gabriel Hernando Querés, a Mendoza Elkin, Jonathan Arevalo, Arley Arisa Ramírez, Amparo Asencio, que siempre está en la sintonía, que Dios me cuide. Amén. Beto Guzmán Gaona, Livia Portilla Antolines, Wilson Gómez, Celino Parada, dos al pecho y uno arriba. Días sin carro y dos sin moto, malos dos puentes y más después de esos días sin carro y el comercio. Ok, sí, tiene razón, hay que seguir protestando y yo lo sigo defendiendo, que no pueden joder a la gente que trabaja. Carlos Cardoso, Carlos Cordón Liscano, perdón, Fernando Monterrosas, desde México. Saludos a mi Bucaramanga, a mi familia, dice Fernando Monterrosas. Uber Galvis Durán, José Velázquez, qué falta de respeto con la gente, los que hacen, los señores del área metropolitana, que los hacen ir y para nada. Me parece que es una irresponsabilidad. Deberían haber informado ayer que no iban para hacer la tarea. Sí, es cierto, qué vergüenza, Uber. Esos señores de la vía metropolitana, es vergonzoso lo que hacen. Gabriel Hernando Querés, que dice que son escorias, tiene razón. Señor, los vendedores ambulantes contaminan mucho el medio ambiente, que no boten basura, que colaboren o sino que la policía los levante. Wilmer Raúl Reyes Borrero, también está en la sintonía, que le gusta porque le canta la tabla a los falsos, ánimo, lo apoyamos. Joan Sebastián Arevalo también nos está sintonizando. Vamos con noticias, vamos con un set de noticias muy rápido, muy fuerte, porque tenemos que cumplir con más televidentes y tenemos mucha información. Caramba, se me perdió. ¿Dónde estoy yo? Ah, vamos con la quinta de una vez. No, ya pasamos la de San Martín. Ahora vámonos para Caramanga, en donde, en Pamplona. No, en Pamplona ya no pasamos esa porque una patrulla de la policía arrolló a un abuelo, pero lo que pasa es que la imagen está como bastante fuerte y no la vamos a pasar. La patrulla de la policía arrolló al señor de las tortas, un venezolano que vivía hace muchos años en Pamplona, vendía torticas, y cuando ya iba de regreso para su casa con sus torticas que no había vendido, una patrulla de la policía pasó y lo arrolló y lo dejó ahí tirado, ni siquiera se devolvió a ver qué le había pasado. Lo mató, el señor murió camino al hospital y la patrulla nunca se hizo responsable. En Guduru, cárcel, porque eso deben pagar, sean policías, lo que sea, pero si no son responsables y se hacen quedar mal a los policías buenos, que son el 99% de la institución, pues hay que apretarlos también, los mismos comandantes. Bien, saludo a propósito para la señora coronel Adriana Paz Hernández, en la ciudad de Cúcuta, inspectora general de la policía en la quinta región. También saludamos al señor general Manuel Jaime Alberto Libreros, que está en la sintonía. Al señor general García, también nos está sintonizando, muchas gracias. Al coronel Suárez, en fin, a todos nuestros amigos de la Dirección de Tránsito y Transporte, al señor general Ramiro Castrillón, también de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía. A nuestros amigos, al capitán, ya no es teniente, Jonathan Calderón, capitán, comandante de la Policía, Tránsito y Transporte del Área Metropolitana de Bucaramanga. Muy bien. Noticias. En Bucaramanga, la policía entregó las recomendaciones de seguridad. El mayor Miguel Herrera y el subcomandante de la policía entregaron recomendaciones de seguridad a los taxistas que van a prestar servicios en horas de la noche, que están siendo víctimas de atracos y taxistas que a veces cuando bajan para la zona norte y para la escarpa en donde están los piratas, a los piratas se creen los chachos, pues, y que pueden atacar y que pueden partir vidrios. Entonces, pues, está haciendo el acompañamiento y la policía va a judicializar a muchos piratas que por los grupos de WhatsApp están incitándole al odio y a que ataquen a los taxistas. Por eso, el mismo comandante de la seguridad de la policía, el señor Magallor Miguel Herrera y el subcomandante, el coronel, que no me acuerdo el nombre, estuvieron en esa campaña con los taxistas. Señoras y señores taxistas, ya lo he visto varias veces. Que le digan, que sepan que nosotros como policía nacional estamos con ustedes. Sí, gracias. Entonces, les vamos a colocar una placa de méritas como policía, vean. Venimos a compartir con ustedes un tinto, está muy sencillo, pero un tinto de amigos, ¿no? Se va al caimar, se va para la barraquilla, se va al caimar, se va al caimar. Se va para la barraquilla, se va al caimar, se va al caimar. Se va para la barraquilla, se va al caimar. Nos bailaron los tramposos, sabidense a la policía. Nos bailaron los tramposos, sabidense a la policía. Si usted tiene pasajeros, que peleen por direcciones. Si usted tiene pasajeros, que... Dando unas recomendaciones de seguridad. Yo soy el coronel Eiza Rodríguez Daza, subcomandante de la Policía Metropolitana. Venimos con el grupo de prevención de la Metropolitana. Buscamos prevención en todos los espacios y en todos los lugares. En esta oportunidad, pues, enfocados los taxistas, entendemos de que en horas de la noche hay riesgos y por eso nuestra policía necesaria estará dispuesta para ustedes. Siempre que hayan una patria de policía y ustedes observan que hayan un pasajero que de pronto se torna sospechoso. Lleguen a donde está el policía. Permítanle que le hagan una requisa a su vehículo, que requisen los pasajeros. Con eso determinamos si llevan armas, si llevan armas blancas, armas de fuego. Si ustedes ven un CAI, arrimen al CAI. Poder acompañarlos hasta el lugar del fondo donde vayan a publicar la carrera. El objetivo es minimizar los riesgos para ustedes y siempre ser un amigo en el camino. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias para mantener el seguimiento la ubicación y la captura se materializa por nuestra investigación judicial. Los dos homicidios por los que se emite la captura se cometieron en septiembre del año dos mil diecisiete. Con estas capturas que venimos adelantando estos resultados operacionales estamos a través de esas estrategias lucha frontal contra el delito mitigando todas esas manifestaciones de inseguridad que han generado preocupación en el área metropolitana, pero que a través de todas estas difusiones pueden reconocer el impacto que hay de cara a buscar una tranquilidad y convivencia segura en esta área metropolitana y en particular durante todo el evento de este Mundial de Fútbol. Esto es lo que dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, pero vuélvame a colocar las imágenes del sujeto, porque Jason, perdón, este sujeto de 18 años fue el asesino de Jason Andrés García Sanmiguel de 22 años, que fue asesinado el 25 de septiembre en el sector noroccidente de Bucaramanga. Según los reportes de las autoridades en el barrio Villa de Girardot, Carlos García Sanmiguel recibió cuatro disparos cuando intentaba detener a un sicario que momentos antes había atacado a un amigo suyo con arma de fuego. La víctima, de acuerdo con las autoridades, fue atacada a tiros cuando se encontraba a pocos metros de su casa en el barrio Villa de Girardot. Tras el atentado, García Sanmiguel alcanzó a caminar varios metros, pero debido a la gravedad de las heridas, los cuatro balazos, cayó mal herido en el andén y murió. En ese mismo atentado, un hombre de 28 años, que fue el que él salió a defender, se encontraba en el lugar que corresponde al nombre de César Augusto Villamizar, Sánchez recibió un disparo en la pierna izquierda, bien por la policía que actuó contra este sujeto de 18 años, que ya tiene varios delitos. Bueno, seguimos en impacto. Vamos con noticias. Vamos a saludar a los que van a comer a Mi Viejo Sazón, ¿cierto? O vamos, porque en Mi Viejo Sazón hay que celebrar el Día del Padre, hay que ir. Mi Viejo Sazón es la Concordia, que lo atienda Jairo Andrés Falcón y su bella esposa Lady, que está atendiéndonos muy bien siempre. La Carolina Hermosa, con bandejita paisa, lo mismo Edward y todos los muchachos, la mensajería de la Concordia, que los atiende a usted, bandeja paisa, todos los platos deliciosos, van a atenderlos allí, van a comprar todo, piden domicilios, como mi amigo Mario Álvarez, que pide todos los días. En fin, son muchas las personas que se benefician de todo lo que hay allí en el restaurante Mi Viejo Sazón, en el barrio La Concordia. Y personas que, no, todavía no me entran, porque aquí tenemos otros televidentes que hay que saludar, que fueron a comer, a almorzar hoy allá, que son Rosalba Isabel Córdoba, Córdoba Mora, Javier Osma, Jorge Chaparro, José Máximo Jiménez y José Armando Jiménez, que también fueron a comer y a disfrutar del restaurante Mi Viejo Sazón en Bucaramanga. Seguimos. En Florida Blanca, la comunidad está denunciando el mal procedimiento que hace el alcalde en Tormantilla, porque tumbó un colegio, acabó un parque y van a demoler todo sin que la comunidad supiera, sin socializar con la comunidad de qué era lo que iban a hacer. Esta es la fecha y muchos de la comunidad no saben que va al alcalde en Tormantilla, que no ponga o no informe oportunamente a la comunidad sobre las cosas que usted pretende hacer para demoler un parque donde se divierten los niños y donde estudian muchos niños en un colegio. ¿Qué tal eso, no? Sin permiso el Banco Inmobiliario y la Alcaldía de Florida Blanca están entrando, están haciendo trabajos. Miren los salones, ¿cómo nos los dejaron? Mira, nos destruyeron todo, absolutamente todo. Como vimos los topógrafos, alguien se enteró, alguien le avisó a una vecina y la vecina vino a mi casa. Intenté comunicarme con las cornetas del barrio que automáticamente dejaron de funcionar. automáticamente dejaron de funcionar las cornetas. Pido a las autoridades, pido a las personas presentes que por favor los entes encargados de esta situación, por favor nos colaboren, ya no más corrupción, ya no más corrupción de parte del alcalde Héctor Mantilla, de parte del Banco Inmobiliario que están comprando, que están ni siquiera comprando, tomando terrenos que no les pertenecen, que era un colegio parque, para destruirlo. Otra vez estamos en la lucha. Hoy es 14 de junio. Y otra vez están acá. Ellos saben, yo no entiendo. María, que es tan grande, no entiendo. Pero esto se llama Villarrenacer de Florida Blanca, Renace de Santander, Renace de Duque. Bueno, qué mal, qué mal como acabaron ese parquecito y ojalá no sigan haciendo esas barbaridades sin informar a la comunidad. Saludamos a un amigo nuestro que ha estado muy malito, llevaba bastantes días en la clínica y hasta hoy me enteré. Este amigo de ustedes y amigo de nosotros, muy conocido en Mucaramanga, este señor, don Carlos Bueno, más conocido como Carlos Guayos o Calzado de Estroy. Don Carlitos tuvo una complicación en su sistema sanguíneo y tuvieron, o gracias a Dios, pues yo no sé si lo operarían o lo operaron. Ahí está don Carlos Bueno, el hombre de Calzado de Estroy con ese guayo gigante en su casa, en su oficina allá, don Carlitos, ese guayo gigante que construyó para, que es el símbolo de Calzado de Estroy, que aquí lo tuvimos hace aproximadamente unos 7 u 8 años en impacto, lo tuvimos aquí hablándonos precisamente de ese tema, que el Dios Todopoderoso, el Dios de la vida va a hacer esa oración para que el Padre amado en este momento te pedimos por todas las personas enfermas, por todas las personas que están con dificultades en una clínica, en un hospital o en su casa, señor, y que no pueden tener la atención de salud. Bendícelos, señor, y que seas tú pasando su mano sanadora sobre cada uno de ellos y sobre nuestro amigo Carlitos, también pasando su mano sobre los médicos para darle sabiduría sobre las enfermeras, los camilleros, todo el personal de la salud, señor, en todas las clínicas y hospitales de Bucaramanga y Colombia, para que seas tú, papito Dios, ayudando a todas las personas que requieran de salud. Te lo pedimos en tu nombre y en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos con noticias. En Bucaramanga la policía fiscal y aduanera le cayó a todas las discotecas, a los bares, a los prostíbulos y a las licoreras que hay en la zona rosa y encontraron 6,500 botellas de licor de contrabando y más de 500 botellas que venían, o sea, que eran de dudosa procedencia. Este fue el operativo. ¿Qué nos dice el señor comandante de la policía metropolitana sobre este operativo que se desarrolló cuando estaban descargando un camión que traía cualquier cantidad de licor? Un plan de seguridad para garantizar la tranquilidad en el área metropolitana de Bucaramanga. En la madrugada de hoy hemos incautado casi 6,500 botellas de licor de contrabando y nacional sin estampillar. ¿Dónde se incautó, general, algún sector en específico? En un sector comercial de establecimientos abiertos al público y al momento en que este licor se descargaba para almacenarlo en una bodega en esa misma zona. Ese es el mensaje que estamos lanzando en este plan de seguridad en donde se recomienda verificar y garantizar la autenticidad, la legalidad de este licor. Primero, para evitar consumir alcohol adulterado y para garantizar que este, en esa modalidad de contrabando, deje de contribuir a las rentas del departamento. General, volviendo al tema del licor, teniendo en cuenta que los diferentes partidos son muy temprano, ¿hay algún tipo de restricción para establecimientos o para la compra y venta de licores? Estamos consolidando y coordinando con las diferentes... Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. ¿Cómo fue la captura de Quinito, de alias Quinito Carlos Alberto, Carlos Mauricio Delgado, quien el 4 de agosto del 2017, en el barrio San Rafael, la norte de Bucaramanga, este sujeto mató con arma de fuego a Fernando Barajas y le causó la muerte. ¿Cómo fue la captura? Escuchamos cómo lo capturó la policía, la fiscalía y el ejército. En este momento le estoy notificando una orden de captura que usted tiene por el delito de homicidio agravado y por filial de armas de fuego. Tiene derecho a permanecer fallado, tiene derecho a una abogada, tiene derecho a que le comunique el motivo de la captura. Si está siendo en este momento capturado por el delito de homicidio, por un homicidio que al parecer usted cometió un error en el barrio San Rafael del año pasado, en agosto o septiembre del año pasado. Bueno, pues en el cuidado. En estos momentos me lo tengo que llevar para el edificio de la fiscalía. Tiene derecho a una llamada, tiene derecho a su abogado, a que se le comunique el motivo de su aprehensión a un familiar, a que se lo vea comunicar a su esposa. ¿Listo? Entendió los derechos. Esta orden de captura, esta orden de captura salió hace ocho días, ¿sí? Por el delito de homicidio agravado y por filial de armas de fuego, ¿sí? Y por la seguridad suya y la seguridad de nosotros, entonces, déjese esposar, compadre, hágame el favor. ¿Listo? Hugo Fernando, Hugo Fernando, la persona que al parecer se llegó y le impactó con arma de fuego, se llama Hugo Fernando Cáceres. No, tranquilo. Listo, tranquilo que... Bueno, ¿qué tal estos tipos tan confiados, no? No le habían puesto las esposas. Primero, póngale, primero asegúrelo. ¿Qué tal que un tipo de esos que ya ha matado a alguien se le hace fácil sacar un cuchillo y pegarle un disparo o, perdón, un cuchillo y un disparo que remula? Oiga, disculpe, ¿verdad? Yo la desbarro y... Yo mismo me critico, yo mismo me doy el ático. No se preocupe. Pero ¿qué tal que un desgraciado se saque un cuchillo y le meta una apuñalada? ¿Qué tal un cuchillo y le pega un disparo, no? Una apuñalada a un funcionario de la policía o del ejército o de la misma fiscalía. No, no sean tan confiados. Hay que ir a asegurarlos. Y si no, pues, lo sueltan otra vez. Pero primero asegúrenlo. Y es que lo pongan aquí alante, es atrás. Ah, estos policías y funcionarios de la fiscalía que tenemos aquí son como dormidos. Hasta que no les pase algo, ahí sí no van a servirle caso a José Velázquez. Bueno, vamos a comer delicioso en Carbonileña. ¿Qué nos invita, Juan Diego? ¿Cuál es el video? Las carnecitas, las hamburguesas, todo lo que se disfruta allá en Carbonileña. Y al final nos muestra la imagen dónde es que podemos conseguir. Mire, este delicioso, asados, todos los asados. Nuestras comidas son al carbón todavía. Ahí están asándole la hamburguesa. ¿Tenemos audio ahí, no? ¿Sí? ¿Escuchemos? No, no tiene audio. En Carbonileña, ¿dónde queda? En la carrera 8W del barrio Mutis. ¿Qué tal? Delicioso, comida muy rica, Carbonileña Express. Carrera 8W con calle 58. Todo es muy delicioso. Muéstrame la dirección. La otra imagen donde tenemos la dirección. Lea el teléfono, por favor. 608-7728. Y al celular con WhatsApp, 317-869-0368. Vamos con noticias. En Bucaramanga, el taxi de placas SXD, mire ese taxi, 731 de número interno 02-122, llevó a una muchacha que en un bolso dejó el bolso dentro del carro. Se le olvidó, espalobada la vieja. Y el taxista ni siquiera se regresó a entregar el bolso. Yo creo que los taxistas deben hacer las cosas de manera correcta. Porque se gana la confianza de la ciudadanía. De pronto pudo que no se haya dado cuenta. Pero es imposible que de pronto haya subido otro pasajero y que se haya robado el bolso. Pero deben estar pendientes. Por favor, queda que se base un pasajero y no quedarse con las cosas. No robárselas. Porque eso se llama robar. Debe entregarlas. Por favor, están esperando que se comunique con su dueño para que entregue eso. ¿Qué dice el general Manuel Antonio Vázquez Prada? ¿Cómo está el dispositivo para las elecciones? General, buenas noches. Bienvenido a Impacto otra vez. A que no nos dejemos hacer un gol de la intolerancia. Porque tenemos que preservar la vida. Si tomamos el contexto del Mundial de Fútbol en el 2014, fueron 17 muertos que se presentaron en el área metropolitana de Bucaramanga. 349 lesionados y el alto porcentaje de estas víctimas se presentaron el día en que jugaba la Selección Colombia. Esto hay que vivirlo con pasión, con tranquilidad, en ambientes sanos. Los invitamos a que entiendan que el consumo de alcohol combinado con la conducción lo puede llevar a multas entre 2.400.000 y 30 millones y suspensión de la licencia por muchos años. Bueno, muy bien, general Vázquez Prada. O sea, que los que están celebrando, los que están viendo los partidos del Mundial van a ver operativos. Y la multa es grandísima. Y además de que no tanto es la multa, sino que usted no puede manejar durante tres años. Paila. En Bucaramanga, este video mostremos donde el vigilante, este vigilante, muéstrame el video, por favor. Hoy, esta mañana, muy temprano, este muchacho, hombre de profesión vigilante, pase en su tumba y consuela a su familia, que el Dios Todopoderoso lo tenga en la gloria. Se descuidó, se fue a mirar el hueco del ascensor, quién sabe que alguna falla tendría, no se sabe qué fue lo que ocurrió. Lo cierto es que en el edificio de la vivienda, en el centro de Bucaramanga, la calle 35, entre carreras 16 y 17, subiendo a mano derecha, el vigilante fue a mirar y pum, cayó a una altura de 7 metros. O 7 pisos, yo no creo que fue lo que dijo el cuerpo de hombres, el teniente Peña. Lo cierto es que este señor lamentablemente falleció, que Dios lo tenga en la gloria. Ahora veamos cómo este video, en este video que he grabado en el centro comercial Bucacentro, muéstrame el video de una. Este bigote de brocha, que ustedes van a ver, quiero que me congele la imagen, que le dé pausa cuando se vea allí. Bueno, allí está bien, no, es casi que al final del video, al final, 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 sí, es en el puro final, en el minuto, bueno, faltando dos segundos para terminar, es donde aparece. Lo cierto es que allí, mírelo ahí, está, párelo ahí. Este es el sujeto que es ladrón de celulares, vuélvalo a dejar rodar tranquilamente, porque allí se va a dar cuenta cómo en un descuido del dueño del local, el tipo se hace de para atrás, mira el celular que se va a robar, mete la mano como la va a meter y tenga, se robó el celular. Ese ocurrió en el centro comercial Bucacentro. Señoras y señores, Juan Diego Rojas estuvo en el control máster de misión, y José Velázquez en la dirección de Impacto le decíamos muchas bendiciones y feliz noche en el nombre del Señor Jesucristo. Hay que ir a la iglesia, ¿no? Hay que orar. Y también hay que ir a votar. Ahora, usted está viendo a los venezolanos pidiendo comida, ha visto a los venezolanos durmiendo en las calles. Tenga cuidado, mire por quién vota. Hay uno que ofrece gratuidad en la educación y muchos tontos, se les olvida que eso fue lo que hizo Chávez en Venezuela, que ofreció universidad gratuita, y resulta que esos jóvenes hoy estarán aquí como profesionales, como estudiantes que nunca pudieron terminar. Por eso, voten a conciencia, pero voten por quien mejor le haga al país y no con quien vaya a joderse en el país. Muchas bendiciones, saludos, bendiciones, chau. Es el protagonista, director José Velázquez Pereira.